Llenaste de odio, llenaste de valor Cuando llegaste donde es mí Esto fue lo que sonó Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Que estamos aquí más conmigo Preconocí Suto y titea Pártame la pared 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 Tiene un vacil en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete desde que él me gusta a mí Si tu marido no te quiere No te comprende El nene te atiende Ponte pa' mí Dile Haceme parar cuando me lo rosa Abre la tienda como una mariposa A todo se le moja la babosa Mi baby come caro, tú la lleva con garrosa Te peyo en balbosa Le pido pa' la próxima era pausa Vé, me vas a hacer rosa Que tú no eres mi esposa Pero yo voy a ponerte las esposas La maravilla de esa boca Ilumina todo como el sol Una cosa lleva a otra Y la vida pinta mucho mejor Elijo el lugar para ser Llénate de odio, llénate de valor Cuando llegaste donde es mí Esto fue lo que sonó Te tenía los ojos puestos De hace rato Si ya no tienes patas De mi pato Estoy loca por comerte Vamos a vernos ya Con la nota volando Te me estás abusando Tú estás vacilando La pared me está apoyando Perreando Y ese culo me está mareando No estás dila que el presidente Tu novio tiene pinta de la gente En el reón del Roberto Clemente Cuidado que te pillan de repente Tú, tú, tú Guayando por la otra Prati pateo Candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal Yo te creo Esos tocajes del cuello Te leo Vita como poli pa que Ven papi, papi Quiero que tú me toques Si tú te tell me Es tú de mi pata Toma y te sale La pared Si voy a vivir Nexie 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 Blaxie Bórralo, bórralo Charly, charly, charly La tengo con las manos A los lados Como el labio Con los ojos Chiquitico Y volando Y agusa, agusa Agusa, agusa Y la lleva allá abajo Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Yo digo son vegetarianos Tú dices Yo digo hay que hablarlo Tú dices Eso no es comunicación ¿Ves? Siempre me contestas así Pudimos ser La pareja del año Con rosas y regalos Pero ni a su llegamos Quiero quitar febrero De mi calendario Estás seguro que no volveré No atender tus llamadas Déjate en el paso Que rueda lo que tenga que doler Puedo olvidar Yo por el contrario Casi pierdo el alma Pa' no sentir Tu adiós Que me desarma ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos No los escucho Sí capitán, estamos listos Viven una piña debajo del mar Pon el ponca Su cuerpo absorbe Le saco una foto y ella posa Ella posa si lo mueve la de tosa Oh yeah, yeah I'm your basic average girl And I'm here to save the world You can't stop me cause I'm K-P-O-S-I-B-O There is nothing La monté en la milada Me cruzó la merca y yo le pagué las nalgas Fresita, su mamá no sabe na Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pésame en ti, siempre cabipajo Me veo Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti Femi, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey Esta noche te la azoto, mami, eso suena Yo te tenía los ojos puestos de hace rato Si ya no tienes patas de mi gato Estoy loca por comerte Vamos a vernos ya que estás haciendo que no me has llamado Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuazo Yo sé que tú que es de un vato L de corte bellaco Te quiero ponerte en cuazo Te quiero ponerte en cuazo Te quiero ponerte en cuazo ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero ponerte en cuazo La veía de los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Que ilimitamos conmigo Pobre vidas Soto vidas Para, 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 palla Haceme parar cuando me los rozas Abre la tienda como una mariposa A todos se le moja la babosa Mi baby come caro, tú la llevas con la dosa Te llamo en barbosa Le pudo pa' la próxima la posa Venga, no sé, es celosa Te atreveré mi esposa, pero yo voy a ponerte la esposa No sé tú, pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas, enrícate Pero el segundo te lo empate ¿Qué? Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abril